Hola amigos de YouTube, soy el Dr. Iván Palo Reynoso. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre las lesiones más comunes del plexo brachial. El plexo brachial es uno de los plexos más importantes que tenemos en nuestro organismo. Este se va a formar por los ramos anteriores de C5 hasta T1. Una contribución de C4 ayudará a formar este, que es proveniente del plexo cervical. Este plexo brachial va a emitir ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos terminales ustedes conocen al nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio musculocutáneo y el nervio axilar. Esos son ramos mixtos del plexo brachial. Existen también ramos sensitivos como son el nervio cutáneo media del brazo y el nervio cutáneo media del antebrazo. Vamos a enfocarnos específicamente en las lesiones más comunes que son a nivel de los nervios mixtos. Y vamos a ver la clínica de esas lesiones. Espero que les sirva de repaso a muchos de ustedes que están cursando en la materia de neuroanatomía. Quédate con nosotros para que disfrutes de este contenido. Si no te has suscrito a este canal, activa la campanita para que te llegue la notificación. Bien jóvenes, pongan atención a lo que vamos a decir ahora con respecto a las lesiones más comunes relacionadas con el plexo brachial. Mencionamos que el plexo brachial está destinado principalmente para la elevación de la musculatura del miembro superior. Y acá las manifestaciones se van a demostrar a nivel del antebrazo o a nivel de la mano o también a nivel del hombro. Vamos a señalar cuáles son esos nervios que están comprometidos acá en esta parte. Acá les muestro los diferentes nervios. Acá tengo el nervio mediano, el nervio cubital, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, el nervio axilar y el nervio musculocutal. Estos son los nervios que van a estar involucrados en las diferentes lesiones que mencionaremos ahora mismo. Acá tenemos las diferentes lesiones que vamos a desglosar y diremos la clínica de cada una de ellas y los nervios que están involucrados. Comenzando con la mano de simio. La mano de simio, esta es una alteración que se manifiesta específicamente, como su nombre lo indica, a nivel de la mano. Y el nervio involucrado en esta entidad es el nervio mediano. Eso es un dato muy importante. Nervio mediano es el quien se involucra en esta parte. Vamos a colocar acá este pareo, donde el nervio mediano es quien juega ese papel importante. La mano de predicadores es una alteración que se da específicamente cuando hay una lesión del nervio mediano a nivel del pliegue del codo. Miren acá. El nervio mediano es lo que vamos a tener lesionado. Recuerden que el nervio mediano es quien se encarga de la inervación de los músculos de la región anterior del antebrazo. Es decir, todos los músculos flexores del antebrazo, excepto el músculo flexor cubital del calpo o músculo cubital anterior y el músculo flexor común profundo de los dedos, los fascículos mediales. Los cuales son inervados por el nervio cubital. Este nervio mediano, como se encarga de inervar los fascículos laterales, flexor común superficie de los dedos, cuando se le pide al paciente que trata de flexionar la mano, ese paciente lo que va a hacer es lo siguiente. Tiene la mano abierta y va a hacer lo siguiente. Entonces va a tener esta mano de esta forma. Va a flexionar los dos últimos dedos. Lo flexiona. Y segundo y tercer dedo van a quedar en extinción. Eso es a lo que nos referimos con la mano de predicador. Acá tenemos una imagen de un Jesucristo. Recuerden que como el nervio mediano inerva al segundo y tercer dedo, es decir, los fascículos laterales del músculo flexor común superficie de los dedos, usted puede flexionar la falange distal sobre la media, la falange media sobre la proximal. Se puede hacer esto. Flexión de la falange. Si está lesionado, acá no vamos a tener esa acción. También el paciente puede mover el pulgar debido a que el aductor del pulgar está inervado por el nervio cubital. Este pertenece a los músculos de la eminencia tenana. Tenemos acá otra entidad que es la mano en garra. La mano en garra se da principalmente cuando hay una lesión del nervio cubital. El nervio cubital es la estructura nerviosa que se encuentra comprometida en la mano en garra. Hablamos de mano en garra parcial y mano en garra total. Pero definitivamente la mano en garra, ya ahí hablamos del nervio cubital o específicamente el segmento medular C8 y T1. Esto se da principalmente como el nervio cubital inerva los fascículos mediales como mencionamos anteriormente, del músculo flexor común profundo de los dedos, va a ser lo inverso a la mano en predicador. Acá tenemos la mano. Al paciente también, la mano abierta, el paciente cuando se le pide que cerra la mano, va a mantener esos dos dedos. Cuando se le pide al paciente que iba a hacer lo contrario, la mano va a estar en esa posición. Cuando al paciente se le pide que mueva los dedos, él va a mover nada más estos dos dedos. Y este dedo se va a quedar también inmovilizado debido a que los fascículos mediales del músculo flexor común profundo de los dedos, estos dos dedos, van a estar en inhibición debido a la lesión del nervio cubital. Si no se pueden mover el segundo y tercer dedo, es debido a la lesión del mediano. El cuarto y el quinto dedo, los dos últimos dedos de la mano, esto es una lesión del nervio cubital. Entonces va a tener la característica de una garra. Eso es mano en garra. Si están lesionados el mediano y el cubital, vamos a tener mano en garra total. Mano en garra total, eso es lesión del nervio mediano y el nervio cubital. Tengan pendiente eso. Tenemos acá otra entidad muy importante, mano en péndulo. Esa es una lesión que corresponde al nervio radial. El nervio radial, este es el principal nervio de los músculos extensores del antebrazo y del brazo. Entonces, el nervio radial inerva todos los músculos del miembro superior, los extensores del miembro superior y los músculos supinadores. Esa es la acción del nervio radial. Como él inerva al músculo extensor común de los dedos, que es el que se encarga de la extensión de la falange, este está lesionado. La causa más común de que se lesiona el nervio radial es una fractura a nivel de la diáfisis del húmero. Recuerden que el radial discurre por la cara posterior del húmero, de la diáfisis del húmero, junto con la arteria brancar profunda. Y ahí, cuando hay una fractura de la diáfisis, el nervio radial tiende a lesionar. El paciente entonces, clínicamente, lo que vamos a tener es mano en péndulo, mano caída o mano en pico de ave. Eso es lo que tenemos acá. A eso nos referimos cuando hablamos de mano en péndulo o mano en gota, también llamado. En este caso, el paciente no va a poder extender la mano sobre el antebrazo. Recordar que el nervio radial en la mano solamente va a inervar la piel de la región lateral. Recuerden que el nervio cubital es el principal nervio de la mano. Va a inervar la mayoría de músculos de la mano. Tenemos otra entidad acá, la mano en propina de mesero. Esto es importante también. La mano en propina de mesero. Esto se puede ver por una lesión específicamente del tronco superior del plexo brachial. El tronco superior está formado por los segmentos medulares C5 y C6. Los ramos anteriores de este. Y esto puede ocurrir debido a que una fractura de la clavícula puede lesionar ese tronco superior. Como de ese primer tronco primario sale el nervio músculo cutáneo y el nervio mediano, la raíz lateral del mediano, el paciente va a presentar como clínica también el parte del nervio radial y del axilar. Salen de ahí del tronco superior. Entonces, el paciente clínicamente va a presentar el brazo que no va a poder flexionarlo sobre el antebrazo. El paciente va a presentar que el brazo no va a poder separarlo debido a que el nervio axilar en su origen estará lesionado. Específicamente el ramo posterior que sale de ese tronco, del tronco superior. También, en la parte de que el paciente va a tener el antebrazo en extensión, él no va a poder flexionar el antebrazo sobre el brazo. Esta acción no la puede hacer y se va a mantener en extensión debido a que hay una lesión del nervio músculo cutáneo quien se encarga de inervar los músculos de la región anterior del brazo. Y acá está actuando el nervio radial. Entonces, va a estar en extensión. Y la mano va a estar en flexión, sería en esta posición, con la palma de mano hacia atrás en flexión. Eso es lo que se llama mano en propina de mesero. O, eso corresponde también a una lesión muy importante que ocurre en los niños, que es la lesión de L. Duchesne. La lesión de L. Duchesne es muy importante y eso se debe principalmente a una fractura de la clavícula o cuando el niño está saliendo por el canal del parto y es un parto forzoso. El médico tiende a utilizar instrumentaciones, inclusive puede agarrarlo por uno de los bracitos y ahí, cuando le hace dificultoso el parto o la maniobra, se puede fracturar la clavícula porque la clavícula, recuerden que es un hueso que se osifica en la cavidad uterina. Y este hueso, como es el primero en osificarse, se puede fracturar cuando se esté trayendo del canal del parto. Entonces, la fractura más frecuente a nivel obstétrico es la fractura de clavícula que puede lesionar el tronco superior del plexo grafial y es de producir la lesión de L. Duchesne. Apréndanse eso, que esto va a tener como clínica característica la mano en propina de mesero. Otra entidad acá, la lesión del sábado en la noche. La lesión del sábado en la noche no es una lesión per se, sino una neuropraxia. Una neuropraxia se puede definir como una compresión de un nervio. En este caso, el nervio comprimido es el nervio radial, acá. Esa lesión del sábado en la noche se da principalmente en los pacientes que se van de rumba el sábado en la noche y se pone a consumir alcohol. Entonces, cuando consume alcohol, luego al llegar a la casa borracho y con sueño, éste se puede quedar dormido donde quiera. Puede dormirse inclusive en el piso, en la cama o en una silla. Entonces, cuando se duerme en una silla, con el brazo en extensión o encima de la espalda de la silla, éste puede comprimirse el nervio radial. Va a presentar una pesadilla en el miembro superior y parestesia. Parálisis del sábado por la noche. Le ha ocurrido a personas que han dormido, que se han dormido en la cama con el miembro superior fuera de la cama y puede ocurrir también de esta forma, de esta manera. Tenemos lesión de cuncle de yerin o de yerin cuncle. En éste ocurre principalmente una lesión a nivel de los segmentos medulares C8 y T1. Lesionamos que es a nivel de C5 y C6. Entonces, como en C8 y T1, pongan atención en esta parte, como en C8 y T1 sale o se origina el nervio cubital, el paciente también puede cursar con una mano en garra. La mano en garra. Inclusive puede tener atrofia a nivel de la eminencia hipotenal. Debido a la abolición de la función del nervio cubital. Eso es característico de esa lesión. También vamos a tener acá otro síndrome, otra lesión. Vamos acá, miren, esto es un síndrome. Ahí hablamos del síndrome del túnel carpeano. El síndrome del túnel carpeano es más una neuropraxia del nervio mediano. Si es una neuropraxia, es una compresión. El nervio que se comprime acá es el nervio mediano. El nervio mediano, este nervio discurre por el túnel del carpo, junto con los tendones de los músculos flexores, como un profundo de los dedos y flexor como un superficial de los dedos. Este nervio puede estar comprimido con los diferentes tendones acá y el ligamento anular anterior del carpo. Entonces, el paciente va a presentar una parestesia o calambre a nivel de la eminencia tenal, específicamente en la palma de la mano. También el paciente puede presentar atrofia de la eminencia tenal. Debido a la abolición de la función que puede estar por el aumento de la presión a nivel del túnel del carpo, ese nervio mediano, se puede inflamar. Y la causa más común puede ser una tendinitis que produzca esa compresión del nervio. Ese paciente también va a presentar dolor en la mano, específicamente a nivel de la palma, en la región tenal. Es más frecuente en mujeres y también se ha determinado que puede ser unilateral o bilateral. Puede ocurrir en una mano o en dos manos. También se ha demostrado que en pacientes que utilizan mucho la computadora, la mecanografía, los digitadores, los pianistas, esos pacientes tienen una predisposición a que puedan sufrir con el tiempo de ese signo. Eso es muy importante. El tratamiento sería cortar el ligamento anular anterior, un tratamiento quirúrgico que puede ser unilateral o bilateral, dependiendo la causa que tenga. Entonces, eso es en cuanto a lo que quería mencionar a todos ustedes con respecto a las lesiones más comunes del plexo brachial. Así que espero que hayan entendido este tema, hayan disfrutado de este contenido y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, hagan sus comentarios qué les parece este video, si quieren más videos de esta índole con los de MAPLEXO, háganme saber y trabajaremos en eso. Así que sin más que decir, me despido de ustedes y que la pasen muy bien. Bye.